Sería imposible que las autoridades estén atrás de cada ciudadano con el tema de la basura. Acabamos de grabar justamente a una persona que la tiró, no se espera, es a buena hora, todavía no pasa el camión de la basura, pero dice que no tiene tiempo de esperarlo y simplemente viene y la arroja aquí, en esta esquina del Adolfo López Mateo, que es una zona turística. De esa manera, cientos de vecinos de esta avenida, que justo es el camino principal para la zona de La Quebrada, botan su basura porque simplemente no les da tiempo de esperar al camión recolector, afectando así a los comercios y casas cercanas, con fauna nociva y mal olor. Pasa todos los días, pero todos los vecinos empiezan a sacar basura todos los días. Ese es el problema de qué, de la falta de la cultura de la gente. Así es. ¿Cómo les perjudica a ustedes que tienen negocio y toda la gente también que pasa? ¿No es un lugar turístico? Sí, 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 es un lugar turístico, pero sí, sí nos afecta porque el olor de la basura, pero es constante todos los días. Los amigos, aquí están redes, no han caído, nos vienen así, a la saterina igual. Sí, la gente no tiene cultura. RTG Noticias, Maui Ortiz.